Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que Dios nos prometió en su palabra. Además, también nos prometió vida en abundancia. Te pregunto, ¿estás dispuesto en esforzarte y ser valiente? ¿O tienes la filosofía tratar de dormir al máximo posible dentro de mis 24 horas? ¿Por qué esta filosofía está muy contraria a lo que dice Dios? Porque Dios trabajó seis días y descansó séptimo día. Dentro de estos seis días sospecho que Dios había trabajado las 24 horas. Pero como usted es humano, tienes la suerte de poder dormir dentro de sus 24 horas. Así que recuérdalo, si quieres algo, debes estar dispuesto a esforzarte y ser valiente. Si no estás dispuesto o dispuesta para esforzarte y ser valiente, olvídate de reclamar las bendiciones que hay disponibles en este mundo para ti. Si lo quieres, debes estar dispuesto a hacer el sacrificio. Por eso, tratar de nunca odiar a las personas que ves que tienen éxito. Bendiciones. ¿Por qué? Muchas personas tienen la mala costumbre de odiar a los que tienen éxito. De odiar a las personas exitosas. ¿Sabes? Esas personas exitosas han trabajado día y noche para lograr lo que tienen. No lo han hecho solamente jugando la lotería. No, han trabajado duro. El día de mañana, ¿te gustaría que te odiaran? Si logras el éxito, ¿cómo puedes definir el éxito para ti? ¿Te gustaría eso? Quizás hoy me quieres mucho porque no soy multimillonario. Quizás el día de mañana, si Dios me bendice tanto, quizás puedes odiarme. ¿Ok? Eso es natural. Entonces, ahí debes definir su punto de vista en la vida. ¿Quieres tener éxito? Amas a las personas. Aunque sean pobres, ricos, de clase media, de clase baja, lo que sea, debes tenerlo muy claro. Así que, debes amar a todos. Porque Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es porque alguien es rico, multimillonario. Por eso debes odiarlo. Te voy a decirte algo. Todos somos ricos. Todos somos multimillonarios. ¿Por qué? Porque desde que nacimos tenemos la salud. Tenemos pies. Tenemos manos. Tenemos oxígeno que no pagamos por ello. Todo eso son riqueza. ¿Te imaginas que tendrías que pagar por el oxígeno? ¿Que tendrías que pagar por tener piernas para caminar, por tener brazos? ¿Te imaginas eso? No podrías pagarlo. Entonces, usted ha nacido muy rico y muy rica. Eso debes tenerlo en cuenta y debes tenerlo claro. Ahora va a depender porque nuestra sociedad define la riqueza como tener dinero. Sí, eso es una parte de la riqueza. Pero su salud es riqueza también. Tener un techo es una riqueza. Poder tomar algo caliente cuando hace frío. Actualmente hace mucho frío. Eso también es una riqueza. Entonces, debes tener muy claro lo que es riqueza para ti. Y debes tener muy claro también. No vas a odiar a nadie por lo que ha tenido en su vida. Porque naturalmente estas personas que son ricos, multimillonarios, han trabajado duro. Sí, vas a tener las benditas excusas de decir, han robado a esta persona y a otra y a esta y otra persona. Sí, sí, siempre van a tener una bendita excusa para que puedan odiar a alguien o para no hacer lo que tienen que hacer. Y sabes, estas personas que Dios los ha bendecido mucho con sus esfuerzos y su trabajo han ayudado a millones de personas. El día de mañana, si recibes tu bendición, Dios te va a bendecir. Y nadie te va a odiar por las bendiciones que has tenido en tu vida. Por esa razón, no debes odiar a nadie. Porque si festejas la riqueza, la riqueza también llegará en tu vida. Así que empieza a festejar la riqueza. Sentirte bien por el vecino, por la vecina, por tu familia, quien sea que tiene una mejor vida que tuya. Y el día de mañana, si estás dispuesto a esforzarte, te va a llegar tu turno. Así que, dale me gusta a este video, compártelo y no olvides, deja su comentario y dime qué piensas. Ok, saludos cordiales. Mi nombre es Cliff y no olvides, sígame en mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram, YouTube y nos vemos por aquí. Saludos.